Que vengas del campo tarde Labradorcico no quiero La perla zaragozana Es la virgen del pilar La perla zaragozana Es un día muy especial Reunirte con la familia, vestirte Estar con los más cercanos Con los amigos La que da orgullo Aragón Y le reta a toda España Y le reta a toda España Es la virgen del pilar Mira, venimos mi cuñada, mis hijas Mi sobrino, mi madre Que no sé dónde está A ver si la encontramos Y yo Sois habituales Sí, sí Yo vivo aquí Mi cuñada vive en Logroño Pero vamos Viene también todos los años Y siempre que puede Le gusta venir mucho a la ofrenda Y siempre que puede Es el año que vengo aquí en Calanda Así que una experiencia también A ver qué tal ¿Qué te está pareciendo? Muy bien, un montón de gente Sí, sí, muy bien Pensaba que iba a estar menos gente Y además aún están en misa y eso O sea que Muy bien, mucho ambiente Tienes cobardía No tienes pie Tienes cobardes Mentirales Cobardía Y cuando la tuve a ella Pues dije que cuando tuviera una chica Empezaría a ir a la ofrenda Y vamos Nos vestiríamos del traje de aquí De la región Y tres años llevamos Pues a mí me parece muy bonita Me parece que las tradiciones Son para seguirlas Y vamos Encantada Me parece una de las cosas Más bonitas de aquí El día de la Virgen en Calanda Es como cualquier pueblo Es su patrona Entonces cada persona Lo siente de una manera Yo me llamo así Pero en cada pueblo Se celebra Y lo siente cada persona Es decir, cada uno Música 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 Pues es un orgullo salir A darle las flores a la Virgen Y todos los años lo hemos hecho Y este año pues Aún mejor Que somos las reinas Música 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 Sí, como todos los años Yo creo que además Me atrevería a decir Que cada año va un poquito a más Cada vez hay más Calandinos y calandinas Que se visten con el traje Regional Y que bueno Que acuden a hacer la ofrenda A la Virgen El día del Pilar Junto con el día de Viernes Santo Lógicamente son los dos días claves En el calendario En este pueblo Y en esta plaza Y bueno Yo estoy muy satisfecho Porque el tiempo Incluso nos está respetando Cuando las previsiones Eran bastante malas Hasta de unas horas Hoy que es el día De nuestra patrona Ya veis el ambiente que hay Ha empezado a llover un poquito Cuando estábamos en la misa Pero nos está respetando Así que bueno De momento muy bien Muy contentos ¿Qué tenéis? Bueno pues invito a todo el mundo A gente de los pueblos alrededor A que venga Que nos visite Que tenemos las puertas abiertas A todo el mundo Que quiera venir Y estaremos encantados De que nos vengan a visitar La perla zaragozana La que da orgullo Aragón Y le reta a toda España Y le reta a toda España Las mujeres solemos cortar los ramos Los deshacemos y elegimos rojos y blancos Para ir haciendo el color de la Virgen Estamos tan ocupados Que nadie nos paramos a contar ramos Yo creo que unos 700-800 ramos fácilmente o más Pero claro, todo depende Y le reta a toda España Es la Virgen del Pilar ¡Gracias! ¡Gracias!